Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por doquiera la semilla Trigo soy, trigo soy 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 Trigo soy Luzimo fú κ ל Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! ¡Gracias! Me hirió el pecado Fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendico, menso amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Fuerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él, en la cruz Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, dovi a Jesús Y siempre feliz con el seré La cruz, en la cruz La cruz, en la cruz De Dios, en la cruz Y siempre feliz con el seré Y siempre feliz con el seré Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo Perdido completamente, no tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Te va a cambiar designs Mi problemas Ni leur está dejando Dearte Te va a cambiar Plus, males Te va a cambiar amente Música Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Música Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Master Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascenden Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro ser En el encuentro ser Oh Cristo mío Eres tú mi amigo fiel En el encuentro ser Luego tu amparo Solo en ti tendré En mis aflicciones O en Jesús iré a mí Y con sueño y dicha Te darás, oh sí Cristo, venga cerca Más perfecta en mi alma Más cerca Si más cerca De mi corazón Cuando en la noche Que tu temprano Que tu temprano Estrella a mí Tu voz hermosa Que pueda mi alma Y un amor Haz que en ti medite En tu tierno y dulce amor Que con fe te alabe Lleno de fervor Cristo, venga cerca Más perfecta en mi alma Amor Cerca Si más cerca De mi corazón Cuando esta vida Tenga yo que abandonar Por una hermosa Tú me servirás Que con dulce canto Tu bondad alabaré Y en mansión De gloria Siempre moraré Cristo, venga cerca Más perfecta en mi alma Por cerca Si más cerca De mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quieres ser salvo de toda maldad En mi corazón Quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Música Con la gloria que Cristo al venir Música Espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria Lleguen ya Lleguen ya Y que se ha pasado a lista y el estar Cuando allá se pase listo Cuando allá se pase lista Lleguen ya A mi nombre y a feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria y su gloria al salvador impartirá Y su gloria al salvador impartirá Cuando allá se pase listo Cuando allá se pase listo Cuando allá se pase listo A mi nombre y a feliz responderé A mi nombre y a feliz responderé Cuando allá se pase listo Cuando allá se pase listo Y que se ha pasado a lista y el estar A mi nombre y a feliz responderé A mi nombre y a feliz responderé Cuando allá se pase listo Cuando allá se pase listo A mi nombre y a feliz responderé Cuando allá se pase listo A mi nombre y a feliz responderé A mi nombre y a feliz responderé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 Lo mejor de mí, lo mejor, de mí lo mejor, padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi voz, gozo halle en ti, que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Música Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero, quiero, siempre vivir mis días por ti, y tú al venir, preparado estar. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor. De mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. De mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. Al Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. De mí lo mejor, de mí lo mejor. Mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me sacó. Mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque él me sacó. Mi culpa quitará y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Mi culpa quitará, mi culpa quitará y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, muy hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en Cristo. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo te salvó. Grande gozo, muy hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo, muy hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria estoy, posándome en la luz. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria estoy, posándome en Cristo grata y dulce paz. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria estoy, posándome en Cristo grata y dulce paz. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanzas a Jesús, por su gracia la gloria estoy, posándome en Cristo grata y dulce paz. Amén. 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 Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es holaz. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. Música Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí. Donde por siempre con fervor yo cantaré. Música Canto de redención allí entonaré. Música Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Música Música Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos ofenden y nos dejan una herida. Música El amigo verdadero es el cual a ti te entrega. Su confianza y su amor es una luz en tu interior. Música Música Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, él es tu amigo verdadero. Es Jesús que vive en ti, mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Música Cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir, y te da fuerzas hasta el fin. Música Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Música Música Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero. Música Es Jesús que vive en ti, mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Música Música Mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Música Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.